10 millones de pesos dice que ha ganado esta chica en una plataforma en donde está generando contenido. Pero cada vez que nosotros generemos ingresos, independiente si eres creador de contenido, independiente si eres influencer, independiente de lo que estés haciendo con trabajo para ganar tu dinero, siempre tenemos que considerar los impuestos. Estos 10 millones de pesos no se van al bolsillo. Recuerden que el Servicio Impuesto Interno nos tiene en la mira porque hay una alta tasa de evasión de impuestos. Y cuando nosotros tenemos un ingreso, lo que facturamos no va directo a nuestras finanzas personales porque en una empresa tenemos que considerar que hay obligaciones, que hay colaboradores de por medio, que tenemos que estar pagando impuestos para que después veamos realmente la utilidad. Ahora, yo trabajo con muchos influencers y efectivamente les va muy bien económicamente, pero esto se tiene que ir manteniendo en el tiempo. Independiente que este caso es por contenido para adultos, pero tengo muchos influencers de distintas áreas y efectivamente cuando llegas a un nivel de suscriptores, por ejemplo, YouTube ya te va pagando o puedes trabajar con marcas en donde puedes tener auspicios o te paguen por colaboraciones para que tú les hagas publicidad a ellos. En marketing se mueve mucho dinero, de verdad, mucho dinero, porque claramente tú estás prestando tu marca personal y aparte necesitas convencer a las personas que compren esos productos. No sé si quieren que les cuente más de este mundo, de estos negocios que sí pueden generar millones y millones, pero después hay que mantenerse para que esto sea un ingreso constante. Gracias.